Buenas noches soy un robot, creo que una de las peticiones más recurrentes que recibo de ustedes queridos subs Es que haga video reacciones de los trailers populares que van apareciendo Pero yo no estoy dispuesto a caer en la ley del mínimo esfuerzo con caras forzadas para ganar visitas fáciles Aquí te engaño, soy un robot y no tengo moral Y de hecho yo lo haría también, y no descarto tampoco hacerlo en un futuro, porque nunca digas nunca Sin embargo la razón por la cual trato de evitar los trailers y el motivo de este video es para no arruinarme la experiencia Según la Real Academia de Wikipedia, la definición de trailer es Un anuncio comercial que publicita una película que será exhibida en el cine en un futuro, no me digas El término trailer se remonta a cuando las películas venían enrolladas en latas Estas siempre llegaban sin rebobinar, por lo cual el inicio del rollo era en verdad el final de la peli Como los cines debían hacer los trailers ellos mismos, la manera más fácil era editarlo con el final de la cinta O sea, que los spoilers son tan ancestrales como la misma Frankenstein De hecho si buscan en el buen Youtube, su trailer se darán cuenta que inicia con una de sus escenas finales O sea, con la turba de gente yendo a la casa de Frankenstein por sus tweets ¿Qué es un trailer si no spoilers glorificados? ¿Habrán cambiado a través de los años? Pues acompáñenme a escuchar mi triste historia y la razón por la cual ya no los veo Corría ya el lejano 2016, yo era joven e ingenuo Creía en el amor, invertí todo mi dinero en acciones de Fiji en Spinner Y soñaba con que el papá de Malcolm fuese el ex Luthor En Batman v Superman, vi su primer trailer y me emocioné A pesar que el malo era el acertijo Me devoré el segundo Ya en el tercero me empezó a entrar preocupación de que me estaba spoileando de más Aún así no me resistí a ver el cuarto y en efecto Rick me arruinaron toda la experiencia Es cierto que hoy en día la gente exagera con el uso de la palabra literal Como por ejemplo ¡Wow! ¡Este trailer literalmente me voló la cabeza! Sin embargo puedo decir que sin exagerar, casi literalmente Que los cuatro trailers de Batman v Superman te resumieron absolutamente toda la película así nomás Sobre todo el cuarto El primero es el más decente donde te revelan solo el origen del conflicto El segundo y el tercero te bailando peligrosamente la trama Mientras que el cuarto sinvergüenza manda a todo a tomar por el asterisco Y te revela que Batman y Superman se unirán con la Mujer Maravilla Para destruir a su verdadera arma secreta Doomsday Y para cualquiera que conozca medianamente el Lord del Hombre de Acero Sabía que era imposible que un villano tan icónico como Doomsday No ocasionaría la muerte de nuestro bonachón héroe El único secreto que mantuvieron en secreto fue ¡MUERTO! ¡Ja! Menos mal Aún no paro de reír y llorar desde que lo escuché Y desde ese día me propuse a que nunca más vería un trailer de algo que sé que voy a ver Y que sólo vería el primero de algo que no conozco o tengo mis dudas O sea, porque igual quemar dinero tampoco es muy gracioso Es platita que no tengo Volviendo a la actualidad Por ejemplo, he visto sólo el primer trailer del Joker Y con eso es más que suficiente ¿Para qué necesitas ver más? Ya van como cuatro creo Y lo único que estás haciendo es arruinarte la experiencia Porque con más de ocho o diez minutos de escena random de una película de dos horas Ya te empiezas a hacer una idea de la trama de la cinta Lo que aunque no lo creas o pienses que estoy exagerando Cambia por completo del cielo a la tierra tu experiencia en el cine Y te lo digo por experiencia propia Mi nivel de disfrute es muy superior al de mi joven época de ansiedad trailerina Volverás a sentir la misma magia de la sorpresa que sentías cuando niño Sobre todo si estás por sobre los 25 Para probar que sólo es necesario ver el primer trailer Para saber el tono y posiblemente la calidad de la película Analicemos los primeros trailers de los últimos vivimos en una sociedad En el escuadrón de gente loca que no teme por su vida La música y constantes escenas de acción en rápida sucesión Ya nos dice que será una película para apagar tu cerebro Y sólo disfrutar Viendo lo cool que son nuestros villanos en pantalla Lo único que hará ver más trailers será arruinarte sorpresas Como las escasas escenas del Joker Si viste todos los trailers prácticamente viste casi todas sus payasadas Y risas cringe Ahora veamos el primer trailer del Joker de Joaquin Phoenix Tanto su música como su edición pausada Te indican que será todo lo contrario Sus escenas con la terapeuta y su madre Te muestran que no será una película sobre el Joker Haciendo sus payasadas todo el tiempo Sino que será un viaje lento hacia el interior de su psique Será el Evangelion de los payasos Por la dirección de las escenas puedes ver Que no será una película que busque ser comercial o entretenida Que te tenga la adrenalina subida a 100 sociedades por hora todo el tiempo Será una película contemplativa que deberás tener paciencia o verla dos veces para disfrutarla al completo O tal vez me equivoque por ver sólo el primer trailer Ya que puede ser que los siguientes muestran escenas con el Joker con el gas de la risa Haciendo explotar todo lo que tenga pulso O cosas que no podrías imaginar si sólo viste el primer trailer Pero aunque me equivoque no importa Al menos yo no me arruiné la película con esas sorpresas Y ese es el punto del video Y con decir esto ya me condené yo solito a que la gente sin alma me spoilee todos los demás trailers en comentarios Algunos estarán pensando Pero robot ignorante Yo necesito ver todos los trailers Necesito asegurarme de que es buena para no gastar la platita que no tengo En bodrios Pues déjame decirte querido amigo Que a pesar que como dije antes Puedes observar ciertos rasgos sobre la película a través de sus trailers Como dirección y tono Eso no garantiza que sea buena o te vaya a gustar particularmente a ti De hecho tengo otra triste historia que te voy a compartir Corrí el año 2012 Yo era joven e ingenuo Aún creía en el amor Y se acercaba al fin del mundo Estaba viendo los premios Oscar Y como mejor película nombran a una que no había visto en mi vida Hugo O aquí conocida como la invención de Hugo La cual si buscas ahora en Google Aparecerá como un cine de fantasía Y al saber esto me fui de hocico a ver su trailer Y efectivamente Rick era de fantasía O eso era lo que el trailer me quería mostrar con sus escenas cortadas Sus planos, manera de dirigir, la historia que contaba en el trailer la voz en off Sobre como un chico deseaba volver a casa Y lo único que podía ayudarlo son unas memorias perdidas de una extraña máquina Todo olía a fantasía Pero en realidad la película no es fantasía Todas las escenas de fantasía del trailer eran sueños de nuestro protagonista Y las dos escenas de acción son momentos puntuales en su guión Pero Hugo no tiene nada que ver con la fantasía o aventura Es todo lo contrario Es sumamente pausada y lenta Y más o menos cuenta la historia de la evolución del cine Desde sus más primitivos inicios Cosa que en el trailer jamás dijeron Es ahí cuando entiendes por qué ganó el premio Oscar Por ser una carta de amor hacia el cine No se equivoquen Hugo no es mala ni por asomo Está bien dirigida y todo Pero no es honesta Ni con su trailer y ni siquiera con su premisa O sea en ningún trailer ni siquiera la voz en off cuenta de lo que realmente se tratará Ni siquiera el ritmo de esta Nada Y como dije antes hasta el día de hoy Siete años después Se sigue autodefiniendo como de fantasía Mi punto es que en los trailers siempre van a dejar las mejores escenas del film Por lo que tal vez todas esas escenas que te sorprendieron Son esas y nada más Pero el resto es bastante diferente al trailer Como en Hugo Que tal vez no sea siempre tan descarado como en este último ejemplo Pero es algo que ocurre más a menudo de lo que debería Así que en conclusión y para ir terminando Les dejaré unos consejos para ver trailers Sin arruinarte la experiencia Ya sea con una película, mono chino, serie o un videojuego Etcétera Primero si estás 100% seguro de que vas a ir a ver esa obra No veas los trailers Por ejemplo la gente hiper fan de Marvel Que ya vio Infinity War Que sentido tenía ver el trailer de Endgame Si de todas maneras era obvio que la verían siendo la mitad de un arco Y el final de una saga Lo único que consiguieron al ver sus trailers Es arruinarse la sorpresa de los viajes en el tiempo y la muerte de Tony Diría que irónicamente estoy haciendo spoilers Pero en serio los Vengadores ya son un hito popular Y con la avalancha de memes es imposible no saberlo Punto número 2 Ve solo el primer trailer Si es algo que te interesa Pero tienes tus dudas Por ejemplo El resueño nuevamente Por muy buen actorazo que sea Joaquin Phoenix Headledger Dejó la vara demasiado alta El último Joker Fue bastante descafeinado Y desesta medio en coma Aunque muestre signos de mejoría Por lo que es natural y comprensible De que te asalten tus duditas Sobre si en verdad vale la pena Gastar tu dinerito en una entrada Para ver al Joker Por lo que si considero necesario Ver su primer trailer Si es que quieres ir a verla La única instancia En la que yo recomendaría ver Su segundo trailer Es que no sepas absolutamente nada del personaje Y quieras hacerte una idea completa De como será el film Pero si no Intenta evitarlo Lo que yo nunca recomendaría Bajo ninguna circunstancia Es ver el tercer trailer De cualquier obra Del mundo del ocio y el arte Si un director es bueno Le bastará un trailer Para persuadirte a ver su obra Como máximo dos Para crear expectativa Y contraste con respecto a la anterior Pero Janet Tercero Va a empezar a revelar Giros de la trama Y personajes No hay manera que un tercer trailer No te arruine la experiencia Y recuerda Puedes ver o jugar Múltiples veces Una obra de la industria Del ocio y el arte Pero nunca Jamás Nunca vas a volver A experimentarlo Por primera vez Nunca podrás cambiar Esa experiencia Y si en verdad Amas este medio Por favor No te arruines Ese mágico momento Si te ha gustado este video Puedes dejarme un ricolino like Un sub y campanita Para que sepas Cuando suba El siguiente video También puedes Spoilearme Las demás trailers Del Joker En comentarios Los leo a todos Muchas gracias Por ver hasta el final Y me despido Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!